En el año de 1973, la nave Pioneer 10 envía las primeras imágenes de Júpiter en el marco del programa Pioneer, un conjunto de misiones espaciales de sondas, es decir, de aparatos no tripulados, que le darían a los Estados Unidos las primeras informaciones sobre los planetas que componen al sistema solar en el que vivimos nuestro vecindario.